El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo. Con el presbítero Juan Duque. ¿Se ha buscado la pareja feliz? Hoy en el Santoral, del día 9 de diciembre, te presento la vida de Santa Juana Francisca Fremiot de Chantal. Juana Francisca y el varón de Chantal formaban la pareja que la gente puede llamar la pareja feliz, aquí en la tierra. Tenían comodidades, noblezas, recursos y amor, pero una tragedia puso fin a ese idilio que duró muy poco. Un día el varón volvió de una cacería cargado de brazos de uno de sus compañeros. Un día el varón volvió de una cacería cargado en brazos de uno de sus compañeros. Había sido herido involuntariamente por uno de sus mejores amigos. Dejó en testamento que quedaría, desheredado, automáticamente el hijo o nieto que intentara vengar su muerte. Desde que el marido llegó, mortalmente herido, Juana no se conformaba con el triste desenlace, casi inevitable. Él decía, la sentencia del cielo es justa, es preciso aceptarla y morir. Ella respondía, te tienes que curar, no puedo estar sin ti. Ocho días después del accidente moría el hombre que ella adoró en esta tierra. Quedaba sola, con cuatro hijos, con un dolor inmenso y apenas 24 años. Su único alimento eran las lágrimas. Se redujo a un esqueleto en pocas semanas. Durante mucho tiempo no podía oír ni siquiera el nombre del asesino involuntario del marido. Poco a poco el amor de Dios y de los pobres fue ocupando y ampliando el corazón de Juana. Fundó la congregación de las hermanas de la visitación, dedicadas especialmente a atender a los necesitados. En la carta a los romanos, capítulo 8, nos narra lo siguiente. De alguna manera el Espíritu viene en ayuda nuestra, pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Mas el Espíritu mismo intercede por nosotros, con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu. Y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. ¡Gracias!